Ahí adelante, a tu izquierda, a tu izquierda está muerto Y el arma está dentro de la derecha Me voy Y estábamos aquí yo y el Jonathan, el del GTA, el Patrick, el Dunning Ya no sé cómo llamarlo para que sepáis quién digo Estábamos aquí en Discord hablando y le digo Tío, vamos a meter en un server y llame a un sitio, ponemos un 2x1 y tal Y para mañana tenés para jugar, ¿no? y este rato Y al final mira lo que nos montemos en dos ahorita O sea, flipa Esto ya está metal y demás Me aprendí la P2 Me aprendí la P2 y demás Así que guay Primico, estamos a puntito de llegar a esos 40.000 suscriptores en el canal Así que si no estás suscrito, este es el momento de hacerlo Tengo que deciros que voy a sortear 3 copias de Rush en cuanto alcancemos esta meta También deciros que hemos abierto un canal de Variety Donde estoy subiendo ahora mismo GTA Roleplay por si os gusta Os dejo por ahí también el canal en la descripción Y nada más chicos, suscribiros, dejaros un like en este vídeo y nos vemos en el siguiente Hola Chinook Escupe, escupe la caja ya, hostia Voy a matar a todos, loco Pero por qué disparar a ellos ¡Venga ya, coño! Me voy a bajar los FPS Vale Ya vienen Ya vienen Ya vienen Estoy muerto, bro Son más de dos A dormir No estás muerto No estás muerto, no estás muerto Y le he dado un hit al otro Dos más, ¿eh? Vuelvo No, es que no hay cuerpos de semi, tío Y estoy por llevármelo Fíjate lo que te digo A ver si quieres Me lo voy a llevar Sobrevivimos a pedo, bro Es que el semi Me puede dar la wing Tengo que matarlo Antes de que vuelva el tercero Pues sí A ver si te puedo cargar Algunos pillajericas Uno muerto Vale Está dentro, bro Joder I'm dead Te la empie está toda, ¿eh? Que están todos empanados Pero lo único que está Es el de la empie adentro Sí, sí Está toda Tienes que matar a alguien Que se te va a romperse, mía Ya te digo, tío ¡Ay, primo! Mátame Mátame Este se va reportado Y este se va reportadísimo El cheto ¿Está ahí? Sí ¿Me ha notado? Lo he encontrado looteado O sea, lo he encontrado dormido ¿Pero alguna cosa o qué? Sí, una tome Coño Yo estoy al lado de la cúpula Y voy a ir con una custom Está vacía La mochila Sí ¿Tendrá algo, Pepito, este? ¿Y esa acá? Pues es una casa de allá En la que van volando, hermano Revolver ¿Este qué tiene? Otro revo No, no te rayes ¡Eh, está arriba, está arriba! Súbeme, súbeme Súbeme a la tubería Súbeme Creo que se puede subir para arriba, ¿no? No se puede ¿Él está saltando? Sí ¿Y él? ¡Ah! ¡Adiós, seco! ¿Te has caído? Sí, pero he sobrevivido Me acaba de matar un nota con Python Tío ¿Es a Tobi? Yo El Ainkone es increíble, tío Balas, balas, para todos láminos, para el centro ¿A quién le estás pegando? A un Hazz y ahí a lo lejos Tiene semi Se lo fuman Me dan, ¿eh? ¿Me puedes cubrir de lejos? ¿Cuál eres tú? El abajo El Hazz y de nieve Lo tiene encima de una piedra Aguanta, aguanta, aguanta Lo tiene encima de una piedra Aguántate Se sube la tuya Está encima de tu piedra Está, bro Me he metido dos Me ha pegado, mochón Me ha pegado, mochón Me ha matado Toma, dormí Hay otro, hay otro, ¿eh? Hay otro, no te confías No hay arma ni en base ¿Te has pirado? Me ha matado No, me ha matado Tenía otro al lado F Es justo encima tuya, ¿seco? ¿Justo encima tuya? Sí, yo ya lo sé Vale, aguanta aquí un poco Sigue subiendo arriba el tío Sí, sí, sí Pero se ha bajado del techo ¿Vas recargando? Mocha, le he dado a mocha ¿Me ha matado? Sí, ya estoy full izquierda, ¿eh? Hacer ruido Full derecha yo Hacer ruido He dado una Me matan a 58 Vale, ya estoy a 50 de vida, ¿eh? Yo me he matado a un python detrás mía No le puedo dar, tío Me cago en la puta Se le veía la puta ¿Arriba sale? Me mata Yo voy a 30 de vida, tío Me ha matado Me ha matado, tío Iba a subir al techo Creo que me puedo lootear, ¿eh? 30 segundos y voy Ahora hay uno encima de la tarjeta Creo que lo mato, ¿eh? Ahí está el arca Es el flag que te digo, ¿vale? Escúchame Podéis lootear al full que maté, ¿eh? ¿Dónde está? En medio O sea, en el bidón En los bidones O sea, justo Ahí adelante Tu izquierda Vale, vale, vale Y el arma está dentro De la... Me voy Vete, vete Vete, vete Vete, vete Tore, yo me espero aquí Si te matan, te looteo yo El full AK no va con ellos, ¿eh? ¿Y el Armando dice que está? Dentro No da igual, cabrón Pero corre El full AK está encima Que queda aquí el LR, hermano ¿Cómo me ve ahí? Lo pillo Necesito... Necesito que... Me dejáis escuchar, bro Se ha abierto la caja La están looteando ¿Sí? Dos Vienen hacia mí Hacia 170 salen Adelante tuya Adelante tuya En 3, 30 ¿Vienes para mí? Están dentro ¿Ha salido uno? No, no Están dentro Donde estaba el arma de ese Que te he dicho yo Donde estaba el cuerpo de ese Están No los veo Están aquí Justo ¿Dónde tú has looteado? ¿Dónde tú has looteado? ¿Están dentro? Sí Muerto, el del AK ¿Y el otro? ¿Queda otro arriba? ¿Otro arriba? ¿Le metí cuatro? Mucha, muerto Vale, vale El otro y el otro El otro y el otro Un Hasty Queda un Hasty, ¿eh? Creo Sí, sí, sí Tiene que estar un Hasty ¿Dónde? Estoy puseando, estoy puseando Yo estoy puseando No, no, no Yo estoy aquí contigo No lo sé, no lo sé ¿Y yo? ¿Lluteo? ¿Y aquí maté uno yo? ¿Y el fulaca? Sí, lo luteo Lo tengo aquí Vámonos, vámonos Y yo todo Tommy, pilla lo que queda Chicos Voy, voy, voy ¿Tienes arma tú? Sí, sí, sí Irse ya Y a la caja Vámonos, corre C4, eh, Pepo y Vol Vale C4 Vete No, Pepo, Pepo Ah Vale, vámonos Vete que van a venir los fules Vete Corre, corre Vámonos Y una Glock Y pese la HQ Vaya Yo estaba corriendo de la gente Yo estaba siguiendo Vaya ratón está hecho Tengo gente aquí Tengo gente ¿Dónde está el lobo, seco? Full muerto uno Voy, voy a lutear Voy, voy, voy yo Estoy aquí ya A ver, seguro En el techo lo tenéis Otro full muerto, otro full muerto Bueno, bueno ¿Del techo muerto? Muerto, muerto, muerto Encima seca de abajo Fabuloso Sí, y el techo abierto Se va a quedar bugueado, tío Ya está, ya está Agui Dos, tres muertos Más para la derecha Muerto el del techo otra vez Bro Escalera y para adentro, eh No, sí, pero ¿Tenís madera? Pero como voy a salir a estar el globo, tío Arriba No es normal orinar, socio Me mata, me mata, me mata Queda uno, queda uno ¿Me puedes levantar? Tengo muros, pon un muro Voy, voy, voy Pon un muro Ahí, ahí, buena Muerto, muerto Buena, buena, buena Ahora hay que subir, tienen cooldown, bro Está pegado la calza Alux, ayúdame Ayúdame a buscarla, cabrón Aquí Están arriba otra vez No está abierto Veo si te puedes subir ahí, lootear Los ACS que está ahí Haciendo el speeder, man Sí Y han pedido a Airdrop, bro Subirme Subir otro Está cerrada la puerta, está cerrada la puerta, eh Pensaba bien, ¿no? Buena, ocha Buena Cuidado que no tenga chitopeta, eh No le he buchado a dos muertos con ACS Eh, nos vienen, nos vienen por otra Condelo, escondelo, escondelo Me tienes que bustear, ¿vale? Pero que no se ha busteado Tenéis que bustear los dos Cuidado por la espalda, chicos No lo veo, no lo veo Tengo las camas Tengo las camas Súbete, te atendas, te atendas Súbeme rápido Me he metido mucho Sube, sube Lo he metido mucho Estoy aquí, bro Lo toro del Airdrop, ¿vale? Que queda de fuego Tengo el full kit, ¿eh? Vale, yo tengo una capa a ti, seco Venga Baja, baja Se asoma otra vez, se asoma otra vez Se asoma otra vez el tío, cuidado Toma No tengo nada Tírate, tírate seco Vale Tómala acá, tómala aquí y déjame la escopeta ¿Te has matado? Eh... Cuidado Dani, cuidado A la derecha Se ha bajado de la montaña, ¿eh? Se han cerrado seco, ¿no? No, no, no Arriba no, arriba no Sí, está aquí el tieso Está atento, está atento Chicos, os tiro por detrás cosas, ¿vale? Sí, sí, sí Toma Pilla Lo tienes todo Han encerrado ¿Han encerrado? Sí Vale, y la otra también Yo me voy, ¿vale? A ver ¿Eso? ¿Cómo es que he venido por acá? Me estoy hinchando ahí aquí de todo en el techo, ¿eh? ¡Hostia, la puerta de la anilla abierta, bro! ¡La puerta de la anilla abierta! ¡Me tiro! ¡Me la juego, me tiro! ¡Pisarme la cabeza, bro! ¡Por favor! ¿Vale? ¿Me tiro? ¿Cómo? ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡No! Está en 30 ¡Qué pena, tío! Hay una caja ahí, tío Hay una caja ahí ¡Joder! ¡Me voy, seco! Voy Me veo un trancazo Me ha matado fuera de casa Detrás de una piedra Fulaca, ¿eh? Fulaca Ok Estoy detrás de una piedra, ¿eh? Dale Son muchos, son muchos, son muchos Hay otro más Nos van a raidear, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Sí Yo le voy por detrás ¿Qué va a lanzar, Pepo? No lo sé, no lo sé No me fía Yo le voy por detrás Si aguantáis los matamos, ¿eh? A mí me han endiñado Enfrente, enfrente, literalmente Tengo un muro tan de broma Hago un seco pick, ¿eh? Solo queda uno, ¿eh? No lo veo, tío No, no, el del puro también Hola, 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 hola Hola, hola El de los tíos, chico, este es muy tocado Los pilláis, ¿eh? Por la espalda Dirección... Dirección... Water Madre, he deteado, tío Madre mía, el de la que como la andiña Cuánto, cuánto Cuánto metores Me ha dado un chacopi, bro No, tío Hay una que lootea en Duraka Hay una que lootea en Duraka En todo el medio Los veo, los veo, los veo Bro, veo a uno detrás de una piedra Que va a ser el primero que voy a matar, ¿eh? Venga, dale Y te ayudo por el techo Espera, espera, espera Te oculto, que no puedo hacer nada, ¿eh? Sí Intento pusearle, ¿vale? ¿Dónde está? Sí Bueno, por muerto Otro en tiro No lo veo ¿Dónde está? En los muros pequeños Los muros pequeños Vale Me suben con escalera Sí, lo veo Vienen más, ¿eh? Le he metido otra, otro Para el de base no lo veo, ¿eh? Está por abajo el de base Muerto el de base Bueno, me queda aquí el también Meto el equipo, ¿vale? Le he metido algo Aguanta, aguanta Meto el equipo ¿Vosotros? Me queda de él De los muros nomás, bro Me he hecho un seco pica aquí Tengo, no tengo más cura, ¿eh? Necesito que me ayudes con ese Tengo 30 de vida Cuidado 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 Chico Llevo el inventario lleno todavía Salía a lootear, ¿podéis? Tengo oculta Tengo oculta Tengo oculta Me quedan 65 segundos Vale, este ya está pues looteado Ahí quedan cosas, bro Ahora sí que Ahora sí que hay que mejorar Ahora sí que hay que mejorar Ahora sí que termina la base Te viene Nos vamos a ir para el pozo, niño Aquí tiene una Y abajo tiene otra Y aquí otra Sí, y aquí Si es que estoy petado, tío ¿Y ese C4? Eso pasa, eso pasa Eso es nuestra casa Es nuestra casa Es nuestra casa, bro No llegamos ¿Me pego kill? Pégate, pégate Sí, pégate Sí, pégate Luteame, luteame Seco Pegarse kill tú y otro Tú y otro Pegaros kill, rápido Tú y otro Rápido, otro Dani, pégate kill Seguro que un plazo Ven, ven, ven Atrás tuya Atrás tuya Luteame, luteame Están petando ya, eh Están petando ya La madre que me parió La tafa, bro Bueno, buenas tardes Sube, sube Sí, sí, sí Están petando Cierra, cierra, cierra conforme abre Cerra, cerra las puertas Conforme abrís Cerra las puertas Están petando por ahí Están petando por ahí Sí, sí, lo sé Vamos por aquí Puesto puertas Uno full dead, uno full dead Arriba en el techo Ten cuidado que está ahí No, no, bro, bro, bro La caja está, quítala Me cago en la puta Pero por qué subí No, 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 que saque Tiene el píxel ese No, 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 ese píxel Ah, vale, vale, vale Tienes que matar de la piedra ahora He matado uno Lo levanta Queda uno, queda uno, queda uno arriba Queda uno arriba El de arriba es muerto Bro, no tengo saco Queda uno arriba Ponedme saco, chicos Otro, muerto, muerto, muerto Muerto de arriba Vale El de la piedra Otro full dead Otro full dead El de la piedra está muerto Él ha venido mucho Todos muertos, todos muertos Todos muertos Ir, ir, equiparos Cubro su base Subo arriba, subo el techo Soy yo Subo Cubro su base yo Subo el techo Habían petado Directamente al armario, hermano ¿En serio? Está abierto abajo entero, ¿eh, señores? Chilea rápido Que viene Chileo yo, Chileo yo Subí a lutea Chileo, chicos Lutea aquí, ¿vale? Chilea, Chilea Muy buena, muy buena Me cago en la puta Qué buenos soy Hostia Cierra Tienes que entrar El mario de torre cuanto puedas Toma, toma Te dejo piedra Te tiro piedra Te tiro piedra aquí Tengo, tengo, tengo Tienes aquí, ¿vale? Vale Tengo uno conmigo Recoge los sacos Recoge los sacos Seco, te pongo sacos aquí abajo, ¿vale? Lo hemos hecho muy bien Lo hemos hecho muy bien Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acabó Soy un loco Yo me fui a la etapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar Gracias por ver el video